¡Yeah! ¡Yeah! Si quieren grabar directamente, graben porque hoy salen. Una toma sale... Bueno, ¿cómo dividimos? ¿Vamos a decir hasta diferente? Dos renglones por cabeza. No, hasta... ¿Qué? Dos renglones. Hasta mente, dice Sandy. Dos renglones, dos renglones. Claro. No voy a pensar que todo es diferente, dos renglones. Claro, después vengo yo, mil momentos. Vamos. Dos renglones. A ver los músicos, cuando quieran, maestro Lee, exclusivo pone todo. Ah, bueno, el organito es más... Más humilde. Estás escuchando Ex-Escolarista. Es lo que se consiguió. Para, para un minuto, para un minuto. Para, parece que el órgano está borracho. ¿Qué pasa, maestro? Por favor, respeto al maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con qué está tocando? Es un organito muy chiquitito. No, no es el tonete. Respeto al maestro. Es un tonete. Es por el tamaño del órgano. A ver. Vamos, maestro Lee. Maestro, por favor. Ay, es muy humilde. Es de los que se sople. Amor. ¿Qué estás escuchando? Ex-Escolarista. No, no, pero faltó... Faltó esta... Exclusivo la serie. Ahí está, ahí está. Shh. No debemos de pensar que todo es diferente. Bueno, me salió... Muy bien, está. Yo soy más Franco Simón. Claro, son... Son voces... Te quedan bien. Se repita. Voces como con... Con muerto. Vida a mi vida, vida a mi vida. No, con vida, con calle. Con terciopelo, bebé. Estás saliendo así como sexy. Un cordero. Exclusivo. Exclusivo la serie. Es de la pandereta, mira cómo mire. Estás escuchando... Ahí está. Ahí está. Es de la pandereta. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento... No, no, no. Está mal el tono. No, no. De ninguna manera. Está perfecto, Nacho. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Deja que pase un momento y volveremos a querernos... No, Marín. Malísimo tu tono. Bueno, te lo marco yo. Te lo marco yo. Malísimo tu tono. Es una canción muy importante. Los que no están a la altura tienen un paso a aquel lado. A lo mejor con el holter no podés cantar. Ah, qué feo. Se le acopla. Dale el tono, Nacho. Dale como afinador al holter. Mejor todavía. Deja que pase un momento y volveremos a querernos... Por favor. Vamos, Marcella. A la vista de ella, Marcella. No debemos de pensar que todo es diferente. Bo. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos... Jamás la lógica del mundo nos ha dividido... Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de prender el viaje. No, antes de prender el viaje, no, emprender. Claro, no se prende el viaje, mi amor. Claro, emprender. A mí no me hables así. Perdón, a mí me ha dicho tarada y no dije nada. Bueno, pero el TV eso tiene razón. Con vos tienes confianza, Fer. Con vos tienes confianza. Chicas, si no están a la altura, córranse, ¿ok? Bueno, la... Ah, es Tobar en Boy, ¿qué te pasa? No, bueno, perdónenme. No se lee... Es prender. Acá no se me un carajo. Es prender. Es linda. Bien, Fernando, ¿eh? Bien. Palmas. ¡Vamos! Palmas. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas. Antes de prender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te apuré! ¡Ole! ¡No te apuré, nena, no! Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Claro, no, no te apuré. Con la mejor parte. Quería decir el tú y me puse... Sí. ...como loca. Bueno, no te tensiones. Y de sí emprender. No emprender, no emprender. No, te juro que me pongo nervioso y no me sale. Extrusivo la silla. Fernanda, agarra tu cosi y vamos. Esta se graba, ¿eh? ¡Vamos! El órgano. Por favor, lo de la coleta. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Agárrala, agárrala. Dijo respiro. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. ¡Bravo! Hoy, hoy, hoy... ¿Qué está, eh? Con moño, ¿eh? Con moño, ¿eh? Mi amiga la Fénix dice que nos vota, ¿eh? ¿Eh? Se paró la Fénix. Acá me dice Martín Borrillo. Estamos para las máscaras de Natalia. ¿Quién es la máscara? Sí, para hacer el programa en radio, máscara. Sí. ¿Quién es la máscara? Máscara, la máscara.